1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Azúcar, azúcar Llegó el 8, latino ha llegado el 8 Y yo me voy pa' Miami, al carnaval de la 8 ¡Vaya! Llegó el 8, latino ha llegado el 8 Y yo me voy a Miami, al carnaval de la 8 Ya está oliendo a ron cubano en la capital del sol Hay carnaval en la 8, cita con la tradición En la hora del encuentro del Caribe en armonía Pónganse en la melodía, que está invitado de honor Vente pa' la 8, al carnaval de la 8 De barranco pa' la 8, a la fiesta en la calle 8 De 8 a 8, vente pa' la 8, al carnaval de la 8 Ahora mismo a la 8, a la fiesta en la calle 8 De 8 a 8 Y esto viene de Colombia Latino reunidos en Miami, somos uno, todos latinos Latinos reunidos en Miami, somos uno, todos latinos Cuba, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo A gozar, a gozar, a gozar, Latinoamérica entera Fuego, está encendida la 8 Fuego, está encendida la 8 Fuego, está encendida la 8 Y no se apaga con nada En la 8 Fuego, los dos y moros cubanos Fuego, está encendida la 8 Fuego, las barras como Andule Borincano En Miami Fuego 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 En la capital del sol Fuego En la calle hasta la playa En la 8 Y la invitación es con el Grupo Valé y por siempre